Esta tarde estamos viendo un monitor docking, es la familia de monitores BG2456. Esta familia de monitores en verdad son mucho más que un monitor, es un monitor que tiene un docking incorporado, por lo tanto nosotros podemos llegar solamente con un solo cable, conectar desde nuestro notebook a nuestro monitor docking y con eso podemos conectar en nuestro monitor teclados, mouse, cámaras, accesorios, impresoras, inclusive podemos conectar a la J45 para tener internet por cableado, entonces simplemente cuando nos daremos ir, desconectamos nuestro USB-C de nuestra notebook y ya dejamos todo nuestro escritorio listo, preparado para cuando volvamos. Otra de las características que tiene este monitor es la posibilidad de poder tener un segundo monitor extendido, por medio de DisplayPort Out, nuestro monitor docking, lo que hace es enviarse a un segundo monitor y con eso tenemos una superficie muy grande en nuestro escritorio. Cuando ya dejamos de trabajar o ya nos tenemos que ir, simplemente desconectamos nuestro USB-C de nuestra notebook y nos vemos. La compatibilidad es total, no tenemos ningún tipo de configuración, es muy, muy simple de hacer. La idea es con estos productos tener mayor productividad y que la tecnología nos ayude a hacer un trabajo más simple. La tecnología nos tiene que ayudar a simplificar nuestro trabajo, a simplificar lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos concentrados en nuestro tema y la tecnología tiene que ser una ayuda muy importante para nosotros. ¿Cómo nos ayuda? Haciéndonos el trabajo más fácil, más simple. Por eso, el tema de tener una conectividad por medio de USB-C, hace que tengamos un trabajo mucho más fácil, mucho más cómodo y a la vez mucho más productivo. Bueno, lo que estamos viendo es nuestras pantallas IFP corriendo en nuestro software MyViewWork, que es un software especialmente hecho para educación, con la cual logramos en nuestra aula tener un entorno colaborativo. Los profesores y los alumnos pueden interactuar con la colaboración. Las nuevas tendencias en la educación hoy, lo que nos están enseñando, o lo que nos están mostrando, es que el tema de la colaboración es cada vez más importante. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, necesitan cada vez participar más, les gusta cada vez participar más y crear puntos, junto con el profesor, las lecciones, las tareas, de esa forma pueden aprender y asimilar mucho más. Lo que estamos mostrando acá es una herramienta, esto es una pantalla de 75 pulgadas interactiva, lo que logra es correr videos, información, para todo tipo de materias, matemáticas, idiomas, historias, psicografías. Para todo, los profesores se encuentran con una cantidad de herramientas sumamente útiles para donde puedan desarrollar su creatividad y allí poder tener clases más atractivas, clases que les lleguen más a los profesores y eso es algo muy, muy importante. Más cuando los jóvenes hoy tienen acceso a la tecnología y un manejo de las herramientas informáticas. Bueno, esto es una ayuda muy importante para los profesores. Ya está disponible en la Argentina. Ya está disponible en la Argentina. Ya hay varias instituciones que lo tienen en la Argentina. Ya hay varias instituciones que están trabajando con MyViewer. Y bueno, nada, seguimos trabajando este año muy muy fuerte. Esta es una de las verticales más importantes para ViewSonic en este año. La vertical de educación y especialmente las pantallas interactivas. Recordemos que ViewSonic es el líder mundial, es lo real, en pantallas interactivas para educación, especialmente potenciadas por el software MyViewer. ¡Suscríbete al canal!